¿Cuál es la relación con Cuba? Mi relación con Cuba data de hace ya muchos años. Cuando tenía 13-14 años me interesé por Cuba a razón de un grupo de música que se llamaba Orisas. Este grupo de música llegó a mí de manos de un compañero, de un amigo de donde vivía. Este amigo me enseñó las canciones de Orisas y a partir de ahí empecé a acercarme a Cuba y a tratar de conocer un poco más lo que ocurría en el país. La historia de Cuba es maravillosa, sobre todo a razón de la independencia de este país, de lo que fue el Imperio Español y luego la independencia de lo que fue la injerencia externa por parte de Estados Unidos, que desde el inicio de la fundación de la propia República intentó adueñarse del país. Por lo tanto, a mí me parecía una historia fascinante y quise conocer en ese comienzo la realidad de Cuba, la realidad del pueblo cubano. Sí, en mi caso también el acercamiento fue cultural en un inicio, a raíz principalmente de la música de Carlos Puebla y tantos otros cantautores, que me socialicé poco a poco con el espíritu que tiene la isla y luego a raíz de ello, a mí me gustó mucho la historia, comencé a leer. Comencé a leer, por ejemplo, por qué en Angola había habido un país latinoamericano, una pequeña isla que envió a decenas de miles de soldados para luchar por la independencia de ese país. ¿Cómo era posible aquello? ¿Cómo era posible que una pequeña isla, que además sufrió un bloqueo, ofreciese ayuda desinteresada, en muchos casos, a multitud de países por todo el mundo? En un inicio, cuando tenía 14, 15 años, lancé una campaña de crowdfunding porque, a razón de este descubrimiento que hice de lo que ocurría en Cuba, quería saber, constatar por mi propia visión, lo que pasaba en el país. Lancé una campaña de micromecenazgo, de crowdfunding en Internet, fue en el año 2013 esto, y la campaña de crowdfunding empezó a seguir su curso y empezó a funcionar. De hecho, a los pocos días ya empecé a recaudar algo de dinero y a las dos semanas, de pronto, se me bloquea la campaña de crowdfunding. Me llega un correo electrónico del Departamento de Estado norteamericano, un correo electrónico que hasta tuve que pedirle a mi hermana, porque no sabía inglés, que me lo tradujera. Bueno, ¿qué es lo que nos está contando aquí el Departamento de Estado norteamericano? Diciéndome que me bloqueaban la campaña de crowdfunding por culpa de la extraterritorialidad del bloqueo económico. Claro, un ciudadano español, un ciudadano europeo, un menor de edad, que no tiene ninguna relación con Cuba, de pronto sufre las consecuencias del bloqueo económico norteamericano, sufre las consecuencias de la extraterritorialidad de las sanciones internacionales. Entonces, fue ahí cuando me di cuenta de que el eje vertebrador que sustenta lo que ocurre en Cuba es el bloqueo económico. Lo que impide que Cuba pueda desarrollarse es precisamente el bloqueo económico en las sanciones internacionales que impone Estados Unidos. Y hay mucha gente que dice que el bloqueo económico contra Cuba no existe. Bueno, nosotros lo hemos vivido ya no solo con la campaña de crowdfunding que hicimos en un inicio, sino hasta en tres ocasiones. Más adelante, por ejemplo, sacamos una página web del documental y cuando fuimos a solicitar un certificado de seguridad para que avalara que no había ningún software malicioso al vislumbrar, al ver la página web, de pronto nos dice el servidor que no nos pueden conceder el certificado de seguridad porque incluye la palabra Cuba. O sea, valga la redundancia de una película que es Unblock Cuba, que habla de las sanciones que sufre Cuba por culpa del bloqueo económico, sufre nuevamente el bloqueo económico. Además, es una larga historia de cómo conseguimos finalmente los fondos para acceder, porque se hizo una campaña en el Marcelino Camacho con conciertos y todo para recaudar fondos. Pues, relativamente, éramos jóvenes y esos fondos que conseguimos fueron los suficientes para pagar precisamente el espectáculo que habíamos hecho ahí en el Marcelino Camacho. Y, paradójicamente, eso fue años antes de finalmente que fuesemos a Cuba y grabásemos el documental, paradójicamente, el mes pasado, conseguimos estrenar la película de Unblock Cuba en Madrid en el Marcelino Camacho, que es el sitio donde hicimos esa campaña de recaudación. Y, finalmente, fue gracias a la Feria Internacional del Turismo con Fit Cuba, que nosotros pudimos viajar a Cuba con coste gratuito y, además, aquellos que han estado en la Fit Cuba saben de sobra que Fit Cuba no está diseñado para hacer un documental, sobre todo, que está en temas políticos. Es una agenda marcada que consiste en visitar hoteles, visitar instalaciones turísticas. Entonces, nosotros íbamos ahí y nos escapábamos. En muchas ocasiones, decíamos, no podemos ir, nos encontramos mal y, entonces, nos escapábamos o no acudíamos a una actividad para salir a la calle en La Habana, patear la ciudad y hablar con todo el mundo que pudiésemos y entrevistarnos. Hay que tomar partido. El pueblo cubano sufre las consecuencias del bloqueo económico, pero es que ya no es solo ni siquiera el pueblo cubano. Aunque seas una persona que no eres solidaria, que no te importa lo que ocurre en otras partes del mundo, aunque seas una persona egoísta, es que el bloqueo económico también te afecta a ti. Si quieres relacionarte de algún modo con Cuba, si quieres viajar al país y estar en situación de normalidad con las relaciones que tengas con este país, te vas a encontrar, de una u otra forma, lo que hace el bloqueo económico, cómo el bloqueo económico impide el desarrollo de este país. Nosotros mismos como españoles sufrimos, las empresas españolas sufren, las consecuencias del bloqueo económico. Hoteles Meliá, por ejemplo, ha sufrido sanciones internacionales por culpa de comerciar con Cuba. El banco BBVA, que tampoco es sospechoso de ser filocastrista, ha sufrido las consecuencias del bloqueo económico. Muchos países del mundo, países soberanos, sufren las consecuencias del bloqueo económico por culpa de lo que Estados Unidos pretende hacer con el mundo. Estados Unidos siempre ha tenido la doctrina Monroe, América para los americanos, pero es que ya no es ni siquiera América, es el mundo solo para ellos mismos, para sus propios intereses. Y bueno, pues claro que no podemos ser neutrales ante esta situación, claro que no existe ningún periodismo, ningún cine documental neutral y que hay que desbloquear Cuba. Sí. Además, precisamente como ha señalado mi compañero Sergio, la lucha de Cuba no deja de ser una lucha de todo el mundo, porque es una forma de coartar la libertad a terceros. Yo, por ejemplo, o un estadounidense, por ejemplo, no puede ir a Cuba ahora mismo de turismo, no puede irse a tomar un ron cubano, no puede irse a fumarse un puro cubano. Es decir, esa lucha que tiene Cuba no solo es una lucha para Cuba en sí mismo, es una lucha para toda la humanidad. Y por ejemplo, yo como español, el hecho de que no se puedan realizar negocios con Cuba o actividades económicas con Cuba sin sufrir el embargo de Estados Unidos es una forma que está cercenando mis libertades. Además, respecto a lo de tomar partido, decía Richard Kapuscinski, el famoso periodista polaco que estuvo cuando estuvo en Angola, él tomó partido. Él cuando tuvo información de que los cubanos estaban en Angola ayudando al gobierno legítimo en aquel momento, al MPAC, al gobierno comunista, Richard Kapuscinski pensó ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿informar a todo el mundo y contar la noticia o retrasar unos días el contar la noticia para ayudar a que finalmente triunfe la voluntad del pueblo? Y Richard Kapuscinski, que es uno de los periodistas por excelencia, decidió que lo importante era tomar partido y que el periodismo también es un arma con el que ayudar precisamente a la humanidad. Es decir, decidió tomar partido y ayudar en este caso a los cubanos a Angola y al mundo entero a que Angola sea un país más libre de lo que hubiese sido si hubiese triunfado a la parje de Sudáfrica y de los Zunitas. Además, sobre esto, sobre el asunto concreto de lo que hay mucha gente que lo ve como algo extraño, como algo que no les ocurre a ellos, que no tiene nada que ver con ellos y que nunca les va a tocar. Pues hasta cosas tan sencillas como, no sé, pedirte un ron en una discoteca. Una chica alemana nos comentaba, por ejemplo, cómo se pidió un ron cubano y al pagar con tarjeta el ron que le habían dado en la discoteca resulta que le dice que no, que le había denegado el pago a la tarjeta Mastercard, me parece que era, porque ponía en el extracto la palabra Cuba. O sea, es decir, es que si sufrimos el bloque económico nosotros de alguna forma con este tipo de acciones cotidianas que hacemos, imagina lo que sufren los cubanos. O sea, ya no se le está pidiendo a un cubano si apoya la revolución o no apoya la revolución, se le está pidiendo si es cubano. Sí. Además, quiero decir, esto es como en una clase de instituto, tú si ves a una persona realizando un acoso contra otra, si tú te lavas las manos y crees que ese acoso no va a ir por ti, finalmente va a ir a por ti. Es decir, si tú no pones los pies a alguien en un momento va a continuar dañando a todos. Si tú permites que Estados Unidos en este caso imponga unilateralmente unas acciones en contra del derecho internacional contra una pequeña isla, tarde o temprano va a llegar a por ti. Esa famosa frase que decía de cuando fueron a por los comunistas yo no hice nada porque no era comunista, cuando fueron a por los judíos yo no hice nada porque yo no era judío y cuando fueron a por mí nadie hizo nada porque nadie era yo. Entonces, ese es el momento que tenemos que hacer, tenemos que apoyarnos. Bueno, ha tenido un coste lógico de trabajo de producción, de buscar la gente a la que entrevistar, la manera en la que conseguimos esos contactos y establecemos esas relaciones, sobre todo sin un medio pequeño, sin un medio de comunicación como era el nuestro, Furor Televisión, que es un medio al final montado por un grupo de estudiantes en un inicio que lo montamos en el salón de un piso de estudiantes, que el plató de televisión era el salón del piso de estudiantes. Entonces, era muy complicado en ese inicio buscar gente que se prestara a participar. Sin embargo, lo conseguimos, por ejemplo, Fidel Castro, fuimos a un acto que se organizó en Madrid y ahí conocimos al embajador de Cuba. Me acerqué a Eugenio, que por entonces era Eugenio Martínez, el embajador, y le dije que queríamos organizar un programa hablando sobre la historia de Cuba, la historia de la Revolución Cubana y sobre qué iba a ser Cuba ahora, tras la muerte, tras el fallecimiento de Fidel Castro. Y él me dijo que sí, que por supuesto, y vino a mi piso, al salón de mi piso de estudiantes e hicimos ahí una tertulia en el plató de televisión protoplató que teníamos entonces en furor y ahí hicimos contacto con la gente de la embajada, luego conocimos a gente de otras instituciones y asociaciones o colectivos y hay una entrevista que me parece destacable de este documental que es, yo creo que, la entrevista más importante que hemos hecho nunca y probablemente la que nunca haremos, que es la que hicimos a Nikolai Leonov, que era el vicepresidente de la KGB hasta la disolución de la Unión Soviética. Nikolai Leonov nos concedió lo que según sus palabras iba a ser la última entrevista que iba a conceder en vida y nos la concedió a nosotros a un grupo de españoles en Moscú en su apartamento diciendo que de alguna forma iba a cerrar un capítulo de su vida porque él estudió español en la Unión Soviética con la pretensión de dedicarse a la diplomacia cuando las tropas aliadas, cuando la Unión Soviética, cuando el Ejército Rojo pasasen por España para liberar a España del yugo del fascismo. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que España al final no fue liberada, seguimos sufriendo y padeciendo el fascismo y Nikolai Leonov no pudo cumplir su sueño, no pudo dedicarse a la diplomacia en España y tuvo que, con sus conocimientos de español, trabajar como diplomático en países latinoamericanos, concretamente en México, donde conoció a todos los revolucionarios cubanos en ese camino y donde acabó siendo, bueno, pues al final vicepresidente de la KGB y previamente intérprete de Fidel Castro y Nikita Jusev durante la crisis de los misiles. Pero Nikolai Leonov seguía teniendo la espina clavada de no haber podido, bueno, de alguna forma ahí trabajar para la diplomacia soviética con las relaciones con España y nos dijo para cerrar este capítulo de mi vida pues quiero conceder esta última entrevista a un grupo de españoles, teníamos 21 años, y nosotros pues nos asombró un poco, pero bueno, fue una historia fenomenal que al final aprendimos mucho y que hace que este documental pues tenga bastante más peso. Sí, yo recuerdo porque es impresionante, claro, con 21 años yo me acuerdo estar tomándote en el piso del ex vicepresidente en el KGB con su mujer sirviéndome pastas de té, digo, esto es impresionante, es surrealista. Y respecto a lo difícil de encontrar estas entrevistas es verdad que a veces tuvimos problemas, por ejemplo, a nivel de, queríamos conseguir por ejemplo a profesores o a médicos ahí en Cuba y era muy difícil por el tema de que íbamos muy pillados con el tema de la organización de PIT Cuba, de que, por ejemplo, para conseguir determinadas entrevistas pues era una cuestión de papel eurocrático de distintos organismos que era un poco difícil, pero bueno, otras tantas entrevistas las conseguimos de casualidad, a Gerardo, uno de los cinco ores cubanos, le conseguimos porque íbamos a dar nosotros una ponencia en el Instituto de Relaciones Internacionales ahí en Cuba y cuando estábamos allí el rector de esa universidad era Gerardo y pasó una cosa muy curiosa que es que a nosotros por lo que sea estuvimos hablando con él y dijimos qué chico más majo, no sé qué, súper majo, impresionante, no trato muy cordial, pero no caímos en la cuenta de que era Gerardo uno de los cinco. Entonces fue cuando estamos ya en el taxi para irnos dijo el taxista coño, si conocéis a Gerardo, no sé qué, pues hostia, Gerardo de los cinco, ya salimos y dijimos, Gerardo, perdón, porque te podríamos entrevistar, de verdad, o sea, nosotros hemos estado en manifestaciones por la cosa y él súper majo, súper atento, después sí, claro, no pasa nada, no sé qué, se rió un poco y nos han pedido la entrevista. O la de Reyes Maroto, que es la ministra de Industria y Turismo del gobierno de España, que fuimos a un acto, a un cóctel y en ese cóctel íbamos a la delegación española de la Feria Internacional del Turismo, habían pasado ya todos los medios acreditados, toda la prensa internacional, porque en ese caso España era el país invitado y de pronto, pues con unas copas de más nos encontramos a la ministra y le dijimos, tenemos que hacer una entrevista y dijo, hombre, pero si es que estamos aquí de celebración y al final aceptó y bueno, y la pudimos hacer una entrevista, de hecho no teníamos ni las cámaras ni los equipos, la tuvimos que hacer con el móvil y bueno, al final acabó saliendo bien y conseguimos que dijera la palabra bloqueo, que era importante para el documental. Sí, colamos un gol a la diplomacia española un poco, porque dijo bloqueo al pueblo cubano y claro, eso atenta contra la normativa de las relaciones internacionales del gobierno de España, que menciona que es un embargo contra el gobierno de Cuba, pero bueno, un incidente diplomático pequeño causamos, no pasa nada. Yo creo que debería tener fecha de caducidad, no sé si tiene o no, pero debería de tener e incluso el propio gobierno de Estados Unidos parecía que se había dado cuenta con Barack Obama de que era una estrategia evidentemente fallida, porque llevamos ya 60 años de bloqueo o 40 años de bloqueo, hay gente que ha nacido con el bloqueo y tiene ya varios hijos, el caso de Gerardo que lo cuenta en el documental, es una estrategia fallida porque el gobierno de Cuba sigue ahí, simplemente se ha empobrecido la población, se ha hecho daño, se ha provocado escasez en muchos casos, pero la gente apoya al gobierno de Cuba y Barack Obama se dio cuenta de esto que además es un lastre para su propia economía, es un lastre para sus propios ciudadanos y se dio cuenta y dice, tenemos que relajar el bloqueo porque es ineficaz a todas luces y entonces, sin embargo, lo que ocurre es que hay una parte del electorado de Florida que es muy importante para ganar las elecciones en Estados Unidos que es latino y son muy anticastristas, entonces, para ganarte por un lado el estado de Florida que es muy importante que hagan las elecciones y por otro lado de cierta parte conservadora de los halcones que apoyaron a Donald Trump están muy en contra y creen que la fuerza y la violencia y la imposición es la única forma del pensamiento medieval de que tenemos que asediar una ciudad enemiga hasta que se mueran de hambre como si fuese la sede de Numancia y estuviésemos en la media una edad antigua. Entonces, yo creo que debería tener fin, hay voces en el propio gobierno, en la propia diplomacia de Estados Unidos y el propio Congreso que se han dado cuenta ya de que no se pueden seguir con este tipo de métodos pero sin embargo parece que está ganando la idea de que no, que se tiene que seguir sometiendo a todo un pueblo por unas cuestiones de corte imperialista. Bueno, la historia de Cuba es especialmente convulsa y a lo largo de su historia hay muchas cosas que parecían imposibles. Parecía imposible que un grupo de 13, 12 personas en la Sierra Maestra derrocaran a lo que fue probablemente uno de los ejércitos más poderosos de América Latina en aquellas fechas, derrocaran una dictadura como la que sufría el pueblo cubano. Parecía imposible que una isla tan pequeña haya resistido durante más de 60 años a pesar de tener a 90 millas al país más poderoso del mundo. Son cosas que cuando analizas su historia es increíble, es inaudito. El triunfo de Cuba en las relaciones internacionales, la manera de sortear el embargo, las sanciones internacionales norteamericanas y la forma en la que han salido adelante siendo soberanos e independientes a pesar de todo lo que han intentado hacer contra ellos. No sé cuántos intentos de asesinato ha habido contra Fidel Castro y Fidel Castro murió cuando quiso, cuando quiso murió en la cama. Por lo tanto, creo que lógicamente siguiendo esta historia y analizando lo que ocurre en Cuba no hay nada imposible para ese pueblo y creo que él tiene por supuesto fecha de caducidad. Es verdad que el bloqueo económico contra Cuba es un bloqueo con un matiz especialmente relevante porque necesitas una amplia mayoría en el Congreso de Estados Unidos, necesitas muchos mecanismos institucionales para poder acabar con él. Ni siquiera Barack Obama por sí solo podría haber acabado con el bloqueo económico porque le dieron un carácter de tal forma que era muy difícil acabar con él precisamente porque no querían que se pudiera echar por tierra las acciones internacionales contra Cuba. Pero creo que la historia acabará absolviendo a Cuba y que permitirán que se pueda desarrollar con normalidad este país. Tenemos muchos retos muchos retos pendientes. Es la causa que me atormenta y que me impide dormir muchas veces. Lo perdidos que estamos la gente de izquierdas la gente que nos sentimos progresistas con respecto a los referentes mediáticos. Es verdad que a nivel de prensa escrita de medios de comunicación en prensa escrita tenemos grandes referentes. Hay medios con mucho peso con mucho recorrido movimientos sociales que han levantado también proyectos comunicativos que son fantásticos. Cuba Información es un ejemplo en la lucha para tratar de plasmar en el terreno audiovisual la realidad del pueblo cubano y lo que sufre el pueblo cubano. Pero es verdad que seguimos estando huérfanos de referentes audiovisuales. Nosotros desde que fundamos este medio de comunicación tuvimos muy claro que teníamos que dar la batalla en el campo audiovisual. Una batalla por la verdad. No una batalla estrictamente militante. Porque nosotros es cierto que el trabajo que hacemos lo hacemos con una cosmovisión clara. Tenemos una línea editorial que no podemos esconder. Somos de izquierdas, somos progresistas, defendemos lo que defendemos. Pero tenemos muy claro también que somos periodistas y que queremos hacer periodismo. Un periodismo combativo, un periodismo que se enfrenta a los que quieren robarnos la vida, a los que quieren condenarnos a la miseria. Pero un periodismo al final que intenta ser riguroso, que intentamos ser veraces. Ahora, ¿cuál es el contexto en el que partimos? Pues en un contexto en el que tenemos grandes dificultades económicas. También precisamente por cómo intentamos ser más pulcros. Los grandes medios de comunicación no tienen ningún tipo de problema en estar financiados por bancos. No tienen ningún tipo de problema en estar financiados por grandes empresas, por fondos de inversión que especulan con nuestra vida, por grandes empresas con códigos éticos bastante reducidos. Nosotros, sin embargo, sí, tenemos más ética en ese sentido y queremos hacer un tipo de periodismo que no sea súbdito de los intereses económicos de unos cuantos señoritos. Queremos hacer un periodismo que al final sirva a la gente corriente y a la gente común. Ahora bien, la izquierda, los movimientos sociales, las organizaciones políticas, yo creo que tendrían que tener mayor preocupación con respecto a la batalla audiovisual porque es una batalla que si la dejas te ganan ellos y sobre todo en el campo de YouTube, de Twitch, de las redes sociales, los generadores de opinión hoy día son de ultraderecha. O sea, hay grandes generadores de opinión que son ya no de derechas sino de ultraderecha, neoliberales o incluso narcocapitalistas. O sea, gente que está diciéndote que hay que acabar con el Estado porque tiene que estar Coca-Cola dándote de hostias en las manifestaciones en vez de una policía que, bueno, pues que ya nos las da pero que por lo menos tiene un marco jurídico que lo ampara, ¿no? Entonces, contra estos discursos del odio que cada vez están creciendo más, contra estos canales y generadores de opinión, creo que la izquierda tiene que armarse de músculo, tomárselo muy en serio, ya no para incluso copar el espacio mediático, sino para que haya pluralidad, para que haya otras opciones, para que chavales de 15 años que a lo mejor están viendo YouTube como yo en su momento cuando me politicé, no tengan solo de referente a gente que les dice que el feminismo es una vergüenza que nos va a atar a los hombres o que, bueno, la economía tenemos que tenerla siempre en manos privadas y no puede ser que el Estado intervenga en el sector estratégico para que por lo menos haya voces diferentes, ¿no? El problema de esto es que, claro, que también tenemos un caldo de cultivo ahora mismo muy complicado porque a nivel social, sobre todo en la juventud, yo estoy viendo un auge de la ultraderecha y de este tipo de movimientos que es terrible y si no nos rearmamos para prepararnos para combatir esto estamos perdidos. Sí, hay por ejemplo una cuestión muy importante en la guerra de Vietnam uno de los principales pilares que tenía Estados Unidos era el corazón y las mentes. El corazón y las mentes era que para ganar una guerra tú necesitas ganar la mentalidad y las objetividades distintas que tiene un pueblo o una sociedad concreta. En el caso de YouTube y Twitch es paradigmático que por ejemplo yo con mi primo de 15 años lo vi tú empiezas viendo vídeos de Minecraft de Willyrex, de Ibai y compañía y el propio algoritmo te recomienda ahora tienes que ver un vídeo de este youtuber que resulta que es de ultraderecha. Entonces, tu forma de socializarte con la política de empezar a entender cómo funciona la sociedad es con la ultraderecha. Entonces, es un problema enorme porque la forma que tiene de socializarse ahora mismo la gente es a través de un internet copado principalmente por facciones claramente conservadoras y reaccionarias. Entonces, por eso es importante que existan medios que puedan articular una visión del mundo diferente, una distinta interpretación de los hechos, el por qué está ocurriendo este tipo de cosas y plantear una serie de debates que prácticamente no existen. Por ejemplo, a nivel histórico pienso, pensando en Cataluña por ejemplo durante la huelga de la canadiense, no se puede entender la huelga canadiense sin la capacidad que tenían medios de comunicación como la solidaridad obrera de articular a los distintos trabajadores que había y de informar de forma paralela a lo que hacían otros periódicos como La Vanguardia y tantos otros que daban una versión oficial como la del Conde de Godó y poco más. Entonces, es muy necesario que tengamos nuestros propios medios nosotros para poder informarnos de forma veraz y no entender que toda la forma que tengamos de socializar sea en la televisión con Ana Rosa o en YouTube con otros tantos youtubers de ultraderecha que tampoco voy a decir los nombres. Y el Tai no se ducha es uno. Sí. No sé exactamente cuál de las dos es la mejor estrategia. Yo creo que es una combinación de ambas. Es decir, que tiene que haber muchos canales como FurorTV, tiene que haber muchos medios de comunicación que den la batalla en el campo audiovisual. Pero también tiene que haber una capacidad y por esto también hacemos autocrítica en general por parte de los generadores de opinión progresistas de aquellos que queremos hacer un tipo de periodismo en el campo audiovisual pues diferente al que estamos acostumbrados menos egos y saber sentarnos con otros compañeros y otros medios saber unir fuerzas saber combatir en conjunto. Ahora por ejemplo La Marea y El Salto han hecho una unión especial para sacar una serie de proyectos en conjunto para combatir los discursos del odio con una suscripción conjunta y creo que sienta un precedente que El Salto y La Marea que al final tienen mismos nichos bueno pues se unan para combatir los discursos del odio en un momento de excepcionalidad creo que es algo que hay que elogiar y creo que los medios de comunicación que quedamos que somos progresistas y que entendemos de otra manera la forma de comunicar deberíamos también buscar cauces para colaborar para trabajar en conjunto porque el problema es que las reglas de mercado muchas veces también a nosotros mismos nos afectan es decir vivimos donde vivimos trabajamos donde trabajamos y nos desempeñamos en nuestras labores profesionales en un mercado en el que al final también nosotros estamos influenciados en crear nuestra propia marca digital en crear nuestra propia marca como medio en competir de una manera que bueno pues que muchas veces es como es y tenemos entonces también yo creo que trabajar en conjunto y buscar cauces para combatir juntos pero también respetando siempre las independencias de cada uno de los proyectos respetando las singularidades creo que es una mezcla de ambas cosas de la guerra de guerrillas en conjunto peleando juntos por nuestros segmentos y también de que se abran cauces para que participemos todos en común Sí bueno es bastante complicado si supiese la respuesta trabajaría por ir de forma plena pero mayoritariamente coincide con lo que dice mi compañero Sergio por un lado es necesario que cada proyecto mantenga cierto grado de independencia que no sea todo que haya una autoridad arriba que diga lo que se tenga que hacer y decir en cada momento pero también es cierto que tiene que haber evidentemente una unión y que tiene que haber formas de generar esos afectos unión que permite mayor capacidad de divulgar porque claro si cada uno tiene su propio nicho sigue unas dinámicas de mercado si deja guiar por los egos no se va a ningún sitio no hay ningún tipo de unidad supongo que es un reino tradicional es un reino de taifas que no llega a ninguna parte y por ejemplo yo lo que veo en lo que hace la ultraderecha en Youtube es que cada uno tiene por ejemplo una marca pero colaboran hacen espacios en común para que los fans de uno vayan a los fans de otro que haya sinergias en esa forma existente es que es tremendo porque están trabajando más digamos de forma cooperativa de forma bueno en la que se apoyan unos a otros se hacen rights unos a otros la ultraderecha en Twitch y en Youtube que la gente de izquierdas a ver también es verdad que nosotros tenemos un problema fundamentalmente de orfandad de que no hay referentes o sea no puede ser que un grupo de chavales de veintis pocos años seamos el único o me atrevería a decir que de los pocos no sé si hay alguna alternativa más canal de televisión o programa de televisión claramente de izquierdas claramente progresista que trabaja en Twitch que emite en Twitch no puede ser que seamos un grupo de chavales los que estemos dejándonos al final la piel por tratar de hacer periodismo en el marco en el que estamos trabajando mientras bueno pues mientras tenemos lo que tenemos enfrente sí no puede ser